Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en Colombia y en el mundo. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve a través de la internet en todo el globo terráqueo y para nuestros cibernautas. Tengo el placer, el gusto de saludar a un buen amigo aquí en la ciudad de Cali. Se trata de Fabián Varela, el más popular y al hablar del más popular es porque interpreta precisamente la música del pueblo, música popular que está regada por doquier en diferentes emisoras. Fabián, qué gusto saludarle. Bienvenido al canal OZ Producciones. ¿Qué tal, Otoniel? Muy buenas tardes. Salud especial para ti y para todas las personas que están siempre conectadas y pendientes de tu canal. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Fabián, ¿ya cuántos años dentro de la música popular y cómo se inicia? Bueno, ya son 12 años. La verdad que iniciamos más o menos en el año 2009, 2007, 2009 y arrancamos con presentaciones primero inicialmente en la familia y luego con amigos que nos escuchaban cantando y luego se fue regando el cuento, como se dice, y ahí para adelante empezó toda la trayectoria de Fabián Varela. Así es, y es que es dentro de la familia donde se da el primer, se pone el primer granito de arena para construir una carrera importantísima dentro de cualquier género musical o dentro de cualquier profesión. ¿Quién le incentivó en sus inicios a que le dijera a usted, usted sirve para esto? Bueno, cabe resaltar que en mi familia no hay, pues, como esa vena artística, pero... No, si hay vena artística, yo sé que es un papá del locutor. Ah, bueno, sí, tal vez en la parte de la comunicación, sí, pero digamos en la parte ya como tal de la música, de pronto no había esa parte, pero yo había vivido en una población muy bonita que es el Líbano-Tolima, departamento muy bonito del Tolima, donde crecí con música de Darío Gómez, Luis Alberto Posada, el Charrito Negro y estos grandes exponentes de la música popular que por hoy siguen siendo la historia musical de este género. Entonces, de ahí el arraigo a la música popular. Claro que sí. ¿Usted le gusta componer o solo interpretar? ¿Toca algún instrumento? ¿Cómo es ese campo dentro de todo este entorno de la música popular? Porque, pues, se suele ser polifacético a veces. Sí, no, lógicamente que tenemos nuestras propias composiciones, por ahí han nacido algunas letras muy bonitas en momentos bastante difíciles. Otras de historias que nos han pasado, vivencias de amigos, de personas cercanas. Ahorita dedicado a la interpretación y también por ahí estudiando algo de música. Ok. ¿Cuáles fueron sus primeras obras musicales? ¿Qué escribió y en qué momento lo hizo? ¿Y bajo qué sentimiento, mi querido Fabián? Bueno, por ahí hubo una separación de una relación bastante dolorosa. Sí, sí, sí. Porque había bastante sentimiento, entonces nació No te olvides de mí. Es una canción muy bonita que casi que fue real. La pueden encontrar en YouTube, No te olvides de mí, Fabián Varela. Es decir, la misma vida entregándole su colaboración a su profesión, ¿cierto? Sí, desde luego. Creo que todos, todos lo hemos vivido. Los grandes maestros de la música, de todos los géneros, siempre de situaciones difíciles, de vivencias, sacan siempre las mejores canciones. Muy bien. ¿Y en el Líbano qué edad tenía allá? ¿Allá de pronto le picó el bichito de la música o ya fue aquí en Cali? Bueno, realmente yo nazco en Cali. Cuando tengo más o menos ocho años de edad, mi abuelo materno fallece. Entonces, por esa, digamos, situación puntual tuvimos que viajar al Líbano, Tolima. Allá, pues, por esa situación nos tocó quedarnos más o menos unos ocho años viviendo en el campo. O sea, fui campesino en ese tiempo de machete, sombrero y tarro para recolectar el café. Entonces, bueno, allá fueron unos años muy bonitos. Más o menos fueron unos ocho años que me marcaron porque, digamos, que fue más o menos desde la niñez hasta la edad de la adolescencia. Claro. Bueno, ¿en qué momento? Porque inicialmente, pues, se inicia con pistas, interpretando la música de otros exponentes de la música popular. ¿Y en qué momento se da cuenta usted que puede armar su agrupación y decir, yo soy capaz de subirme a una tarima y hacer lo propio que hacen grandes? Bueno, yo creo que el mismo proceso lo va dando. El mismo proceso te va dando las vivencias, te va dando. Cada vez escalas un peldaño en esta carrera. Entonces, cada día vas viviendo cosas nuevas. Es decir, si ya hoy te paras a cantar con una pista y ves que puedes agradarle a un público, de aquí a mañana tienes la oportunidad de subirte a un escenario un poco más grande. Entonces, digamos que la misma situación te va pidiendo esas cosas. Muy bien. Aparte de sus músicos, ¿hay alguien de la familia que lo acompaña en sus presentaciones, lo incentiva? ¿Alguien que le pronto le haya insinuado alguna composición se le haya pasado de la familia? Bueno, en un tiempo mi padre estuvo pendiente. Lo que pasa es que también, pues, por ocupaciones de cada uno, ahora no hemos tenido, pues, como tanta cercanía. Hasta hace poco trabajaba con la persona, pues, que era mi esposa. Pero digamos que por condiciones, pues, ya muy personales ya no estamos juntos y, pues, ya no trabajo con nadie de mi familia. Ahora tengo mi grupo de trabajo que son totalmente ajenos a la familia. Muy bien, perfecto. Ese primer video, ¿cómo lo logra? ¿En qué locaciones de Cali, del Departamento del Valle, de Colombia? Cuéntenos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue enfrentarse a las cámaras por primera vez para un video profesional? ¿Qué exige tanto? Bueno, sí, como todo. O sea, da un poco de nervios, un poco de ansiedad. El video se hace bajo la producción de HR Producciones, los hermanos Ruiz de Viges. Aprovecho para saludarlos. Ellos son excelentes en lo que hacen. Ernovi hasta hace poquito era el acordeonero de Luisito Muñoz. Creo que esta semana pasó a ser acordeonero del Charrito Negro. Qué bueno. Andrés, el hermano, es productor de video y, pues, también ha tenido la oportunidad de estar con cantantes de la talla del andariego. Bueno, otros por ahí que se me pasan. Es gente que le delega a uno mucha confianza. Claro. Cuando uno está nuevo en un proceso, siempre te debes rodear de personas que te deleguen confianza y que sepan hacer las cosas, porque si tú estás nuevo, no tienes la experiencia y te metes con gente que de pronto no tenga la experiencia, va a ser un poco más complicado. El video se hace en varias locaciones, estuvimos en Viges, en las canteras, o no sé cómo se diga, donde se saca la piedra caliza para hacer la cal. Son unas locaciones muy bonitas, se hicieron unas tomas muy bonitas, también se grabó en Jamundí y en la ciudad de Cali. Muy bien. ¿Esa es de la canción? No te olvides de mí. No te olvides de mí. ¿Y ya cuántos videos tiene en la internet, en YouTube? Tenemos ese video profesional, los demás se han hecho en videoclips, porque, pues, es un tema bastante complejo. Todo lo que hay detrás de un video, la logística, la parte económica, no es fácil. Realmente, cuando estás empezando y no tienes de pronto un patrocinio, un manager, nos toca siempre con los propios recursos, con la plata de los mismos eventos. Yo fui empleado, digamos, del sector empresarial hasta hace mucho, hasta poco tiempo y durante mucho tiempo ahorraba también para hacer mis propias producciones. De eso se trata. Bueno, ¿ya cuántas canciones grabadas, cuántas ha compuesto usted y cuántas en remojo?